Bueno, ya me ando quedando sin batería Otras dos macetas Parece ser que el sustrato si funciona Si se drena Tierra que sobró Más arena de gato Más arena de gato Más arena de gato Más arena de gato Cuando dicen que es humus de lombriz, es de lombriz. 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 Es de lombriz.